Cordial saludo, soy Lisset Marcela Díaz Becerra y en esta videocápsula vamos a conocer qué es adaptación, las seis grandes dimensiones de gestión que engloban los 15 factores claves para resolver situaciones que se pueden presentar en nuestras instituciones de educación superior tecnológica. Acompáñenme a profundizar sobre la gestión organizacional con base en el libro del doctor Juan Carlos Ayskoll sobre las capacidades adaptativas de las organizaciones modernas. ¿Pero qué significa adaptación? Desde el punto de vista del comportamiento organizacional se define la capacidad de adaptación como la habilidad de las organizaciones para cambiarse a sí mismas con el objetivo de hacer frente a las situaciones imprevistas que suceden en su contexto de actuación, es decir, adaptarse es variar el modelo en que la organización se comporta para superar aquellos cambios que no fueron previstos en la planeación del PI, los planes de trabajo, manuales, reglamentos u objetivos de la institución. No hay duda que lo más valioso de una organización son sus empleados, que en definitiva son los que han de adaptarse a nuevas situaciones organizacionales, ya sea en su forma de trabajar, de relacionarse y de comunicarse. ¿Pero por qué necesitamos adaptarnos? Las instituciones de educación superior tecnológica responden a las políticas educativas adaptadas por la sociedad globalizada, las recomendaciones del Banco Mundial y de las organizaciones internacionales. También a los grupos generacionales que conforman los diferentes estamentos educativos que necesitan aprender juntos, a las necesidades del contexto donde se encuentran las instituciones de educación superior tecnológica y a la demanda del sector productivo. A la evaluación permanente que lleva a la mejora continua de los procesos de calidad que garantiza el crecimiento de las instituciones de educación superior tecnológica. Este abordaje efectivo contempla un primer análisis y valoración del estado en el que se encuentra la organización a través de la identificación de un conjunto de prácticas, procesos o proyectos que le permite avanzar y reconocer las oportunidades de mejora. El Instituto de la Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid ha delimitado un modelo de 15 factores claves de la capacidad de adaptación en las instituciones, enmarcado en seis grandes dimensiones de gestión organizacional. La primera dimensión hace referencia a la estructura de los procesos básicos de las instituciones. La flexibilidad en la utilización de las horas de trabajo señala la capacidad de la organización para ajustar el número de horas a las demandas de la organización sin exceder el tiempo de los equipos de trabajo fuera de la jornada laboral, sino disminuyendo sus tiempos de reunión. Ello tiene que ver con tanto lo que se denomina la flexibilidad numérica, que hace referencia a la capacidad para ajustar el número de personas a las demandas, como con lo que llamamos flexibilidad temporal, que refleja la capacidad de la organización y de los individuos para variar el número de horas trabajadas. La flexibilidad en la compensación del trabajo hace referencia al grado de logro de los resultados del individuo, del equipo, del departamento o de la organización de la institución educativa superior tecnológica. La forma habitual de este tipo de compensación se basa en días compensatorios, reconocimientos, comisiones, bonos, entre otros, de acuerdo a la posibilidad presupuestaria. La flexibilidad financiera busca promover la asociación y vinculación del salario individual con los objetivos y logros de la organización que contribuyen al rendimiento. Por último, la flexibilidad en la utilización de los espacios de trabajo tiene que ver con el grado en el que la organización facilita a sus empleados que puedan desarrollar su trabajo desde diferentes localizaciones, sea en la oficina, sea en la casa, de acuerdo a la necesidad. La segunda dimensión refiere a la importancia del equipo humano. El primer factor habla sobre la flexibilidad funcional, es decir, la capacidad que tiene la organización para que sus empleados desarrollen un amplio rango de tareas, ya sea en una dimensión horizontal o en una dimensión vertical. Dos cuestiones son relevantes en las instituciones educativas superiores tecnológicas. Que los empleados sean versátiles y maleables, capaces de interiorizar nuevas habilidades, competencias y que quieran ponerlas en práctica a través de su comportamiento. Que la organización sea capaz de desarrollar un conjunto de prácticas que promuevan tanto la versatilidad como la maleabilidad, resaltando las cualidades tanto individuales y grupales de los diferentes estamentos. El segundo factor alude a la diversidad del equipo directivo. A nivel de la alta dirección, la diversidad del equipo en cuanto a su conocimiento y experiencia contribuye a leer la realidad interna y externa de la organización como pieza clave para su diagnóstico, adaptación y mejora continua. Esta diversidad puede lograrse a través de la heterogeneidad del equipo directivo. La tercera dimensión habla sobre la estrategia y toma de decisiones que se resume en tres factores. La descentralización en la toma de decisiones que refleja el grado de participación de los miembros de la organización en la toma de decisiones y su asertividad de acuerdo con las necesidades e intereses de la comunidad. La formalización de la organización manifiesta el grado en que la institución se orienta por el conjunto de reglas, procedimientos y controles que se direcciona la ley 30.512. Y el PI compartido, que muestra cómo la institución educativa superior tecnológica es capaz de integrar en la construcción de su PI los diferentes aproximaciones y visiones de la realidad existente en la organización y también su capacidad para comunicarlo y variarlo en caso de ser necesario. La cuarta dimensión refleja la cultura organizacional con tres factores. El primer factor aborda la centralidad institucional que tiene que ver con la flexibilidad organizacional frente a las presiones que la normativa y el entorno ejerce, adaptando nuevas estrategias y caminos para cumplir los objetivos. El segundo factor trata sobre la permeabilidad con el exterior, reconociendo las necesidades y demandas del entorno, estableciendo una buena relación con sus proveedores y por último una actitud abierta a sus colaboradores e integrantes de la institución. El tercer factor es la identidad organizativa que reafirma los valores que caracterizan a la institución sus miembros y que son a la vez las pautas que marcan la interpretación y el comportamiento de la dirección del establecimiento. El análisis de dichos valores centrales será relevante en el licenciamiento de la institución educativa superior tecnológica. La quinta dimensión sobre los sistemas de la información reúne tres factores dentro de un marco contextual actualizado. Son flexibles, con rápida capacidad de respuesta y permiten soportar de manera ágil los cambios requeridos por las demandas organizativas. Esta visión incluye la idea de la tecnología que dé soporte disponible para los empleados y los equipos de trabajo. Se puede compartir, intercambiar y procesar información entre los diferentes equipos de trabajo a través de la interconexión y generación de nuevos conocimientos de manera interdisciplinaria. La sexta dimensión habla sobre la tecnología educativa que resalta la necesidad de contar con factores tales como una tecnología flexible que supondrá una clara ventaja en cuanto a su capacidad adaptativa, ya que generará una reducción de los tiempos en el desarrollo de procesos, obteniendo una respuesta oportuna desde la dirección y los equipos de trabajo ante cambios que se susciten. Este elemento reflejará la presencia tanto de procesos como de equipamiento que permitan el cumplimiento de las condiciones de calidad. Al poner en práctica estas capacidades dentro de nuestra institución, estamos atentos a resolver a las necesidades y demanda de nuestra comunidad con altos estándares de calidad. Cada día es un nuevo reto. Con nuestro conocimiento, experiencia y disposición, se generarán nuevos aprendizajes para el crecimiento de nuestra institución educativa superior tecnológica. Pueden ampliar este tema con las referencias bibliográficas que encuentran al finalizar esta presentación. Éxitos en su trabajo.